En esta feria de Libro Independiente vos tenés una particular función, ¿cuál es? La de regalar abrazos. ¿Y qué te dice la gente? Le encanta. Un abrazo muy fuerte me da. No me dice nada, me da el abrazo. ¿Y alguien te dijo que no? Sí, pero poquitas personas, pero por ahí los nenes que tienen vergüenza, o la gente que por ahí también tiene un poco de vergüenza. ¿De dónde nace esta idea? La verdad, no sé, lo propusieron en el Cujuca que se hizo, en la tribu del Salto, y bueno, quedó. ¿Cuántos abrazos por tarde, por ejemplo, llevas? Millones. Un montón. ¿Y cuál fue el abrazo más lindo que diste y el abrazo más lindo que recibiste? El que más me gustó a mí fue el de una señora que tenía como 70 años, 80, y me abrazó muy fuerte y me dijo que en ese abrazo yo le estaba dando todo lo joven, lo lindo que tengo, y ella a su vez me estaba dando a mí su sabiduría y todo lo que había recorrido a través de los años. No te lo olvidás más. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Gracias.